Los 10 autos más veloces del mundo en 2024. Vamos a ver en este video los 10 autos más veloces de todo el mundo. Inclusive vamos a ver el precio y además su origen. Hay modelos muy interesantes y sobre todo vamos a ver cuál es el auto más rápido del mundo en este año. Así que vamos a verlo. La velocidad es uno de los factores predominantes por excelencia del consumidor a nivel mundial para comprar un auto. La fuerza o la potencia del auto van a depender de varios factores, tanto mecánicos como externos. A continuación vamos a mirar los 10 autos más rápidos del mundo en 2024 en este video con velocidades registradas oficialmente. Y así empezamos con el número 10. Hablamos del Pininfarina Batista. El superauto italiano registra un precio de más de 2.2 millones de dólares. Un auto eléctrico hiperdeportivo con cuatro motores que producen hasta 1.900 HP de potencia y una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. En el puesto número 9 tenemos al Bugatti Divo. El auto de lujo fabricado en Francia tiene un precio de más de 5.5 millones de dólares. Una versión del Chiron optimizada para el manejo en pista con mayor agilidad y una velocidad máxima registrada de hasta 380 kilómetros por hora. En el puesto número 8 tenemos al McLaren Speedtail. Este auto fabricado en el Reino Unido registra un precio aproximado de 2.3 millones de dólares. Un auto deportivo de tres plazas con un motor V8 de 4 litros y un motor eléctrico que produce una potencia total de 1.055 HP y alcanza una velocidad máxima de 403 kilómetros por hora. En el puesto número 7 tenemos a Rimac Nevera. Su producción se realiza en Croacia y tiene un precio de más de 2 millones de dólares en 2024. Un auto eléctrico hiperdeportivo con cuatro motores que producen 1.914 HP de potencia y una velocidad máxima de 412 kilómetros por hora. En el puesto número 6 tenemos al Coinseg Reguera. Este auto deportivo es fabricado en Suecia y registró un precio al 2024 de 1.9 millones de dólares. Un superauto híbrido con un motor V8 de 5 litros y tres motores eléctricos que genera una potencia total de 1.700 HP y alcanza una velocidad máxima de hasta 435 kilómetros por hora. Y así llegamos a la mitad, al número 5 de este top hablamos del Coinseg Jesko. Tiene su producción en Suecia y un precio aproximado de 2.8 millones de dólares. Es una completa bestia con un motor V8 de 5 litros que genera 1.600 HP de potencia y alcanza una velocidad máxima de 482 kilómetros por hora. Y ahora vamos al número 4 de este top hablamos del Bugatti Chiron Supersport 300. El auto deportivo hecho en Francia que tiene un precio de 3.5 millones de dólares. Registra una velocidad de 490 a 484 kilómetros por hora en una prueba realizada en 2019 aunque no está oficialmente homologada como un récord para este segmento. En el número 3 tenemos al Genesis Venom F5. Tiene su origen en Estados Unidos y un precio aproximado de 2.1 millones de dólares. En sus primeras pruebas registró los 500 kilómetros por hora porque es un auto relativamente nuevo. Aunque se espera que este auto realice más pruebas y pueda pasar esa cifra y tiene gran potencial para convertirse en el auto más rápido del mundo. Y así llegamos al segundo auto más rápido del mundo en este 2024. Hablamos del SSC Tuatara producido en Estados Unidos con un precio aproximado de 1.6 millones de dólares. Ostenta el récord oficial de la velocidad máxima para un auto de producción en serie con una marca de 508 kilómetros por hora. Y así llegamos al auto más rápido del mundo en este 2024. Y sí, ¿cuál más que el Coinseq Jesko en la versión Absolute? Este auto es producido en Suecia y tiene un precio aproximado de más de 3 millones de dólares. Esta variante del Jesko está optimizada para alcanzar la mayor velocidad posible siendo considerada la creación final de Coinseq en cuanto a velocidad. Y se corona como el auto más rápido del mundo en este 2024 alcanzando hasta los 530 kilómetros por hora. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.